Seguimos ampliando fronteras, y es que hoy os traemos una demostración muy interesante de un producto que es totalmente nuevo para nosotros, el Druid Master TMX Pro, un volante que hará las delicias de los amantes de la velocidad y los juegos como Project Cars 2, Forza Motorsport 7 o F1 2017 por poneros los ejemplos más recientes. Comenzamos como siempre con su unboxing, y es que estamos ante un producto de unas dimensiones considerables, por lo que vamos a necesitar un poco más de tiempo de lo habitual. El TMX Pro llega muy bien embalado en una caja de cartón con numerosas protecciones para que no tengamos problemas durante el transporte. Dos son las principales partes y es que el dispositivo de Druid Master incluye un volante, el cual veremos con más detalle a continuación, y un juego de tres pedales T3PA. Lo cierto es que las dimensiones de todas estas partes son bastante grandes, pero como vais a poder comprobar más adelante, su instalación no solamente es sumamente sencilla, sino que además también podremos jugarlo en prácticamente cualquier lugar, ya que no vamos a necesitar equipamiento extra más allá de una silla y una mesa. Mientras seguimos sacando cosas de la caja, debéis saber algunas características del Druid Master TMX Pro, y es que no estamos ante un dispositivo precisamente barato, ya que su precio se sitúa entre los 215 y los 250€, algo que se ve reflejado sin duda alguna entre las posibilidades que nos ofrece y las calidades de sus materiales. En el volante es donde podemos encontrar la mayor parte de características interesantes, y es que está pensado no solamente para su uso en PC, sino también en Xbox One. Es por esto que tenemos ante nosotros un mando totalmente funcional, con todos los botones necesarios para poder navegar entre menús sin necesidad de recurrir a nada más. Ante nosotros tenemos un ángulo de giro desde los 270 hasta los 900º, y es que sí, podremos ajustarlo a nuestro antojo para subir o bajar la sensibilidad, lo cual ya os adelantamos que es realmente interesante dependiendo del juego, en el F1 2017 por ejemplo es realmente crucial. Con 28cm de diámetro y un diseño ergonómico, el volante se adapta perfectamente a cualquier juego, dándonos un feedback de lo más realista gracias a que, si el juego lo permite, sentiremos cada bache de la pista, por no hablar de que dependiendo de la superficie en la que estemos moviendo y el coche en sí, será más duro o blando de mover. Para mayor comodidad, también vemos que el volante tiene dos zonas donde el grip es mayor, revestido de goma texturizada para que no se nos pueda escapar de las manos fácilmente. Además, también incluye dos levas montadas justo detrás siendo 100% metálicas, lo que nos permite cambiar de marchas cómodamente. A todo esto hay que añadirle un pequeño programa de gestión que nos ayudará a tenerlo actualizado, comprobar su funcionamiento y configurarlo a nuestro gusto. En cuanto a los pedales, la superficie y la estructura interna está creada 100% con metal, lo que le confiere una durabilidad muy alta. Tanto el espacio entre los pedales como el ángulo y la altura del acelerador son ajustables, trayendo a mayores una pieza con la que podremos graduar de manera independiente la resistencia progresiva del pedal al usarlo. A esto debemos añadir 5 patas engomadas por la parte de abajo que le confiere un gran agarre al suelo, algo indispensable para que se mueva lo menos posible durante nuestras partidas. Vamos a mostraros lo fácil que es su instalación. Para hacerlo un poco extremo, vamos a hacerlo con una mesa endeble y sin ningún tipo de silla gaming, lo que os permite ver que realmente no necesitamos nada especial para poder disfrutar del volante. Es tan sencillo como colocarlo en su posición y apretar el tornillo hasta que encaje y se mantenga en el sitio. Después desconectarlo a la corriente y al PC mediante USB y los pedales al volante y ya estamos listos. A continuación podéis ver algunos ejemplos de cómo se comporta el Thrustmaster TMX Pro con Forza Motorsport 7 y F1 2017. Podéis saber más de este dispositivo en nuestro análisis en texto, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!